Aunque la tierra tiemble Aunque el mar se agite Yo te seguiré Aunque pasen los días Aunque pasen los años Yo te esperaré Al cielo volar quisiera Si con alas yo pudiera Llegar a ti Determinado estoy A seguir hacia el frente Y aunque venga la muerte Y aunque venga la muerte Al fin lo esperaré Si señor bendito Hay momentos tan difíciles en la vida Pero ayúdame a hacerte fiel mi padre Tómame de la mano señor Tómame de la mano señor Tómame de la mano señor Si mis amigos me abandonan Si mis padres me aborrecen Yo te seguiré Si perdiera mi riqueza Y quedara en la miseria Al fin te esperaré Al cielo volar quisiera Si con alas yo pudiera Llegar a ti Determinado estoy Determinado estoy A seguir hacia el frente Y aunque venga la muerte Y aunque venga la muerte Y aunque venga la muerte El tito izquierdo Yo sé que mi Redentor vive Y aún del polvo Él me levantará Te amo señor mío Te amo padre Te amo Llegar a ti ¡Suscríbete! 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 Aleluya ¡Suscríbete! 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 La historia que quiero relatarles, es la de una pareja cristiana que vivía muy pero muy feliz, pero el diablo con su astucia, llegó a destruir aquel matrimonio, la hermana desesperada de los problemas, abandonó su casa, su esposo y a su pequeño hijo, después el hermano desesperado de los problemas y la ausencia de la esposa, empezó a emborracharse, hasta morir, ahora, solo el pequeño lloraba por las calles, buscando el amor y protección de los padres, oigan esta triste historia. Así conoció la vida, cuando supo de este mundo, solo cinco años tenía, cuando bajaba sin rumbo, un huérfano le decía, con un desprecio rotundo, su madre lo había dejado y su padre ya había muerto, aquel hogar fue cristiano y el diablo fue a deshacerlo, ahora un pequeño lloraba por el descuido de Dios, su casa eran las puertas, su cama eran papeles, se alimentaba a veces, a veces ni agua siquiera, que triste vida llevaba, que un día padre estuviera. Un día lo halló un misionero, le habló de nuevo de Dios, recordó años pasados, cuando a la iglesia asistió, le presentó a Jesucristo, y aquel niño lo aceptó. Cristo mismo dijo, dejad a los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Siguió pagando en las calles, el huérfano de aquel barrio, un día a la orilla de un parque, la gente lo había encontrado, había muerto de frío, fue al perrío abandonado, afirman los que lo vieron, que habían dos hombres de blanco. Cuando él ya estaba muriendo, el alma de él levantaron, el huérfano con su muerte, a mi Dios había encontrado. Orada, o sea, sin Dios! Solo acabó con su muerte, ah, sin Dios, no él iba a creer, al aquel barrio, lo escuchó a Jesúsㄹ lo Medien. Cuando él le dio, lo oppressó a Jesucristo, se rezugetes el frío malo, en las calles de los� ausektores, Y a Jesús me ha dado su perdón Y a Jesús me ha dado su perdón Con su sangre mis pecados alabados Por eso ya estoy salvo de la condenación Con su sangre mis pecados alabados Por eso ya estoy salvo de la condenación Ahora soy libre Ahora soy libre Ahora soy libre Y a mis pecados Él perdonó Y a mis pecados Él perdonó En su palabra dice Y conoceréis la verdad Y la verdad los hará libre Gracias Padre por esa libertad Gracias Señor mío Aleluya Con tu gracia que me alcanzó Señor Desde el cielo tuviste compasión Cuando viste que me hundía en el pecado Tus bondadosas manos me dieron salvación Cuando viste que me hundía en el pecado Tus bondadosas manos me dieron salvación Ahora soy libre Ahora soy libre Ahora soy libre Y a mis pecados Él perdonó 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 Nada ni nadie me moverá de la fe del Hijo de Dios Nada ni nadie me moverá de la fe del Hijo de Dios Con tu Espíritu tengo todo, con tu Espíritu Santo Con tu Espíritu no falta nada, es tu Espíritu Santo que me arrulla y me consuela Nada ni nadie me moverá de la fe del Hijo de Dios Nada ni nadie me moverá de la fe del Hijo de Dios Con tu Espíritu tengo todo, con tu Espíritu Santo Con tu Espíritu no falta nada, es tu Espíritu Santo que me arrulla y me consuela Música No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios 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 No te digo que si creyeres verás la gloria de Dios No te digo que si creyeres verás la gloria de Dios 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 En Él Verás la gloria de Dios 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 La gloria de Dios La gloria de Dios La gloria de Dios Verás la gloria de Dios La gloria de Dios Él decía La gloria de Dios Mi Jesús El camino de Dios Luce al cielo Y yo le a la gloria de Dios La gloria de Dios Mi hogar Mi dulce Más Mi dulce La gloria de Dios 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 Solo Él La gloria de Dios La gloria de Dios No hay La gloria de Dios 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 Cristo La gloria de Dios Toma tú La gloria de Dios La gloria de Dios La gloria de Dios Cristo La gloria de Dios La gloria de Dios La gloria de Dios Cuando nadie La gloria de Dios La gloria de Dios Cuando nadie La gloria de Dios La gloria de Dios La gloria de Dios La gloria de Dios